Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de este día. Vamos a esperar dos minutos o tres minutos para que todos sus compañeros puedan ingresar y luego iniciamos. Bienvenidos y buenas tardes. Gracias. 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 Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En un minuto vamos a iniciar. Solo daríamos espacio a que sus demás compañeros se conecten. En un momento iniciamos. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un momento por favor. Por acá les muestro. Vamos a trabajar este día con un contenido bastante interesante. Ya es casi un contenido final del curso de Excel principiante. El uso de las tablas básicas. Hoy vamos a empezar trabajándolo y luego mañana continuaríamos con las tablas. El día jueves estaríamos trabajando con el uso de las tablas y los gráficos, gráficos básicos. Primero que todo, el objetivo que cada uno de los participantes aprenda a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Hay que aprender también la diferencia entre trabajar con tablas, con la propiedad tablas, de ahora en adelante vamos a mencionarlo de esta manera, y también con rangos normales en Excel. Vamos a aprender todo lo que tenga que ver con tablas básicas. Bien, las tablas son una forma de organizar, almacenar, distribuir la información que nosotros tengamos para poder hacer alguna representación, ya sea siempre en la tabla o de manera gráfica. Es importante que conozcamos al menos de las tablas básicas para más adelante trabajar como secuencia didáctica las tablas dinámicas. Por acá les muestro en pantalla una representación. Esto es prácticamente un tipo de dato que nosotros podemos estar escribiendo en Excel. Sin embargo, esto no es una tabla, a pesar de que por ahí tenemos algunos bordes que podemos estar utilizando. Vamos a hacer algunas comparaciones. También vamos a mostrar la comparación entre el uso de tablas y el uso de rangos normales. También vamos a diferenciar y a buscar las ventajas y las desventajas de trabajar con tablas versus rangos normales o también ventajas y desventajas de usar rangos normales versus las tablas. Realmente no es algo que por obligación usted tenga que utilizar, pero en ciertas, en cierta medida, pues las tablas tienen ahí sus bondades, al igual que sus desventajas, al igual que los rangos normales y lo queremos trabajar solo con bordes. Ya lo vamos a ir bien un poquito más adelante. Primero que todo, la creación de la tabla en Excel, vamos a respetar la siguiente ruta. Se lo voy a mostrar aquí en una hoja de cálculo. Hoy vamos a trabajar con una hoja en blanco. Para poder construir una tabla desde cero. Ahí está. Tenemos entonces la hoja de cálculo y para poder hacer uso de las tablas, nos vamos a dirigir a la pestaña Insertar y aquí tenemos, mire la ruta Insertar Tablas. O también podemos presionar, como ahí lo dice en el atajo del teclado, Control-Q, Control-Q. De esa manera, ustedes estarían insertando la tabla. Y ahora vamos a ir probando también. Aquí está. Se encuentra dentro del grupo de trabajo Tablas, también las tablas dinámicas. Pero las tablas dinámicas es un contenido que vamos a ver posteriormente, porque ya es algo un poco más avanzado. Y vamos a ir dándole la secuencia, por así decirlo. Lo que nosotros utilizamos antes de llegar a la tabla, ¿qué puede ser? Bueno, el uso de los bordes, el formato de las celdas, la alineación. También podemos llamarle un contenido previo a las tablas. El uso de los filtros, el uso del orden, orden múltiple, que son contenidos que venimos viendo desde hace un par de días, ¿verdad? O de semanas, podría decir. Las tablas es una consolidación de todo este tipo de herramientas en una sola y bastante versátiles para poder hacer representaciones. Tenemos tablas y gráficos. Es una herramienta muy importante que nos va a permitir utilizar procesos muy automáticos para poder desarrollar nuestro trabajo. Muy bien, yo tengo aquí en pantalla, este no se los he compartido porque lo quiero trabajar desde cero con ustedes. Entonces, ustedes lo pueden llegar a sacar desde el archivo de formato condicional, que es el que estábamos utilizando. Lo único que en el formato condicional ya tiene los totales. Aquí yo no se los he puesto porque vamos a trabajarlos desde cero, ¿no? Y lo vamos a ir metiendo a la hoja acá. También vamos a hacer otro ejemplo que nos va a servir. Algo así como el ejemplo que hicimos en el... En esta parte del uso de los filtros. Solo que en el uso de los filtros hicimos un montón de hojas y luego copiamos y pegamos. Aquí lo podemos hacer de manera aleatoria. Para que lo podamos observar. Sin fechas, por ejemplo. Pero lo podemos hacer de esa manera. Veamos entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir una hoja de cálculo paralela a la que tengo ya en pantalla. Este lo estoy proyectando aquí para ustedes. Para que ustedes lo puedan observar. Sin embargo. Voy a estarlo reproduciendo. Entonces veamos. Para construir una tabla podemos utilizar... Dos métodos. El primero es tener los datos ya escritos en Excel. Y el otro es escribir los datos y después convertirlo a tabla. Eso realmente usted lo va a decidir. En mi caso yo prefiero trabajar primero la información y luego convertir a las tablas. Porque cuando convierto tablas en un rango que no tiene datos. Después puede ser que yo me equivoque y necesite más espacio. Y estarle dando más espacio. Aunque es fácil. Pero a mí me gusta verlo de un solo. Trabajarlo de un solo. Hacerlo. Y elaborarlo en un solo proceso. Sin estar teniendo que volver a aplicar otro proceso de tabla. O meterme a propiedades para expandir, por ejemplo, el rango, etc. Entonces vamos a reproducir esta tabla. Bien sencilla. No es necesario copiarla toda. Porque estos números, por ejemplo, no necesito que sean números tal y como están aquí en pantalla. A mí me interesa trabajar con algo que a usted ya está al tanto. Que me gusta mucho trabajar. Que es la función aleatoria y punto dentro. Entonces veamos. Vamos a colocar primero la palabra vendedor. Vamos a trabajar en tres meses. El mes uno. El mes dos y el mes tres. Voy a hacerlo un poco rápido para que no nos atracemos. Sin embargo, me gustaría que usted, si en algún dado caso yo hago algo rápido, que usted no se percató de cómo lo hice y quiere que lo vuelva a repetir. Dígamelo por favor y con mucho gusto yo se lo repito. De acuerdo. Recuerde que todavía estamos en un Excel principiante y es probable que a usted todavía le cueste la manipulación o la navegación. En Excel. Yo le sugiero que haga muchas prácticas y pruebe para que trabaje rápido. Es bien interesante trabajar rápido. Veamos, tenemos ya vendedor mes uno, mes dos y mes tres. Vamos ahora a trabajar con los vendedores del uno al quince. Bueno, este es el vendedor uno. Y ahora vamos a arrastrar hacia abajo hasta el quince. Aquí observen, aquí estoy trabajando esto y tengo un problema. Uno, cinco, dos, cuatro, tres. Uno, cinco, dos, cuatro, tres. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hace un par de días en la clase de series de relleno, yo hice una lista personalizada. En Excel, que tuviese nada más el vendedor uno, cinco, dos y cuatro. Dos, cuatro y tres. Y luego que se repitiera la serie. Entonces la voy a ir a eliminar porque ya no me funciona. Yo quiero quince vendedores. Aunque yo también pudiera aquí poner el vendedor dos, seleccionar ambos y arrastrar hacia abajo. Lo voy a hacer para que vea las dos formas de corregir eso. Vendedor dos. Selecciono ambos, arrastro hacia abajo. Aunque ustedes pueden observar por ahí que siempre va a haber un problema con respecto a el tipo de dato que estoy utilizando. Así que bueno, ni modo, me voy a tener que ir. Ah, permítame que aquí le puse otra cosa. Vendedor uno, dos. Igual nos da, bueno, hasta el cinco, cuatro. Luego uno, dos, tres, cinco, cuatro. Entonces no me funciona. No me funciona. Vamos entonces aquí. Voy a ir a resolver ese problema. Nos vamos al archivo. Opciones. Aquí vamos a buscar avanzadas. Nos vamos a ir hasta el final. Y le vamos a dar clic aquí donde dice modificar listas personalizadas. Y ahí lo tenemos. Aquí tengo yo bastantes que son las que ingresé a las clases anteriores. Estas las voy a eliminar. Ya no me interesa tenerlas. Entonces me voy a ir hasta aquí. Bueno, primero esta. Le damos a eliminar. Vamos a llegar a la del vendedor. Lo voy a dejar así y lo voy a dar a aceptar. Y ahí está. Arrastro en la serie de relleno hacia abajo y listo. Mire, vendedor del uno al vendedor quince. Ya tengo ese orden. Ese orden es el que le hemos colocado porque es un dato alfanumérico. Donde primero va a aparecer la palabra vendedor. Y luego va a aparecer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta llegar al quince en este caso. Porque es un dato alfanumérico. Es así como un listado. ¿De acuerdo? Para que no nos dé algo en desorden. Y ahora vamos a ir a trabajar a lo de mes. Esto de mes es bien sencillo. Recuerde por favor utilizar la herramienta aleatorio.entre. Que es una fórmula. Bueno, una función. Vamos a ver. Vamos a escribir igual. Aleatorio punto entre. Y observemos los números. Miren, el promedio es entre 500 a 2000. Bueno, 3000. Pongámosle la misma cantidad. O aumentémosle a 800. Y la vamos a poner a 2500. Ahí está. Vamos ahora. Permítame, por favor. Aquí estoy arrastrándolo. Para que tengamos la misma cantidad. Lo arrastro hacia la derecha. Y ahora para arrastrarlo hacia abajo es más sencillo. Porque si bien yo puedo arrastrarlo con el cursor. Puedo también darle un doble clic. Y listo. Miren. Miren. ¿Qué cantidad de fórmulas aleatorio punto entre me está dando Excel? Me está dando hasta llegar al vendedor 15 en las tres columnas. Del mes 1, mes 2 y mes 3. Porque así lo necesito yo. Bueno, ahora recuerde que estos datos están circulantes. Es decir, no están fijos. Son datos aleatorios que se van a introducir a la hoja de cálculo. De una forma. Bueno, lo dijimos. La palabra lo dice así aleatorio. Algo que no va a ser. Nos va a ayudar. De hecho, a no tener los mismos datos. O a no estar inventando los datos. Y que sean datos bastante homogéneos. Y que tengan una cierta cantidad en el conjunto de datos. Etcétera. La cantidad de cifras y todo lo demás. Por eso le he puesto yo en valor a 800 a 1500. Entonces ahora vamos a trabajar. ¿Sí? Primero observe. Ahí hay un dato que no está alineado o centrado. Y a mí me gusta mucho dejarlo bien al centro. Al menos a los datos que tenemos ahí. Veamos. Estos. Centrarlos. Ahí está. Muy bien. ¿Hemos terminado? No. Todavía nos hace falta. Porque de hecho todavía tenemos valores aleatorios. Los valores que tenemos ahí no son permanentes. Son aleatorios. Son muy volátiles. Porque. Si por ejemplo yo presiono aquí la tecla suprimir. O escribo alguna palabra. Bueno. Eh. Un nombre o algo así. Entonces nos va a aparecer. Eh. Nos va. Nos va a cambiar ese número de forma aleatoria. De acuerdo. Muy bien. Me gustaría saber para las personas que van conmigo. Siguiendo este proceso. Estamos bien hasta ahí. En mi caso no. No sé que tenía mala señal. Y me perdí el proceso de la información de los números en los meses. De los qué, perdón. De los, de los, los datos en los meses. Los datos en los meses. Si gusta lo repito. Porque es algo muy sencillo. Es la función aleatorio punto entre. Se lo voy a repetir rápidamente. Nos vamos a dirigir a la, a la primera celda. Donde vamos a meter los datos. Y vamos a introducir la función aleatorio punto entre. Igual. Aleatorio. Punto entre. Aquí le puedo dar doble clic a ese que tengo yo asombrado con azul. O seguir escribiendo la palabra aleatorio punto entre y paréntesis. En mi caso a mí me gusta mucho seleccionarla. Inmediatamente sale en el asistente. Porque así yo no pierdo tiempo de estar escribiendo y todo. Así que voy a ir yo entonces en este momento. Escribiendo. Bueno ahí le voy a dar aceptar. O doble clic. Ahí está. Muy bien. Y veamos. Ahí le vamos a poner la cantidad que yo quiero aleatorios. Dijimos. 800 a 1000, a 2500. Dijimos verdad. Recuerde por favor. Hago hincapié en esto siempre. Por favor. Punto y coma o coma. Dependiendo de la versión con la que usted cuente en Excel. Si la versión con la que usted cuenta. Es una versión que utiliza comas. Por favor. Hágale caso a Excel. Ahí le damos. Cerramos paréntesis. Y le damos en. A ver. Voy a mostrarles por acá. Crearía yo que aquí tengo. En idioma y región. Y vamos a ver en cuanto a la. A esta parte del ingreso. Aquí en el idioma. Permítanme. O región. Elena nos dice que tiene mala recepción. No. No. Vamos. Vamos. Voy a ver la parte de. Aquí mire. Veamos esta parte. Referencias. Aquí ustedes. Aquí ustedes en Windows. Dependerá realmente de. De Windows que usted tenga. Así usted puede trabajar la parte de. Aquí en configuración adicional. Aquí está. Mire. Esto se los. Se los quiero enseñar porque. El símbolo de separado de listas. A donde se encuentra. Si gusta les doy la ruta. ¿Verdad? Para que ustedes lo encuentren. En Windows 10. Yo me voy. Se lo voy a repetir. Mire. Aquí donde dice. Fecha. Hora y región. Permítanme. Configuración administrativa. Cambiar configuración regional. Permítanme. Ah no. Aquí mire. Me voy a región. Repito. A región. O a idioma. Bueno. Aquí en la idioma. En la idioma está. Configuración de idioma administrativo. Y aparece aquí. Observe por favor. Región. Formatos. Y administrativo. En formatos. Yo tengo esto. Como yo estoy trabajando. Español de El Salvador. Usamos el idioma. Para mostrar en Windows. Como recomendado. Yo lo puedo cambiar. ¿Verdad? Al menos a los formatos. Y en las preferencias de idioma. Tenemos estos. E incluso también. Fechas cortas. Largas. Y hora. Y minutos. Y segundos. Y en todo caso. Primer día de la semana. Domingo. Para poder cambiarlo. En el calendario. Aquí lo tenemos como domingo. Si yo lo cambio a lunes. Y lo aplico. Mire. Aquí ya pasa. De domingo. Pasa a este lado. Y ya me queda aquí el lunes. Esto lo puedo hacer. ¿Por qué se los estoy enseñando? Porque yo quiero mostrarles algo aquí. Que se llama configuración adicional. Para aquellos que tienen problemas con la preferencia de su separador de listas. Por coma o punto y coma. Observe. En esta parte de acá. Ya les voy a repetir la ruta. Para los que no la lograron observar. No se preocupen. Quiero mostrarles. Permítanme. Voy a hacer esto para acá. Configuración adicional. Aquí. Y observe lo siguiente. Primero nos vamos a. A idioma. Ahí está. Estando en idioma. Nos tenemos que ir. A esto que dice. Configuración de idioma administrativo. Estando en configuración de idioma administrativo. Nos vamos a formatos. Luego estando en formatos. Nos vamos a configuración adicional. Y aquí. Ya tenemos lo de la configuración adicional. Aquí está el separador de listas. De acuerdo. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahí tengo yo un punto y coma. Entonces. Bueno. Voy a hacerlo así. De aquí para acá. A ver si no me enredo con tanta flecha. De aquí para acá. De aquí para acá. Y de aquí para acá. A ver. No sé si. Es un solo enredo con las flechitas. Pero quiero que vea por favor. Que aquí usted tiene el separador. Que necesitamos en Excel. Si yo le cambio aquí a la coma. Si observe. Ya lo cambio a coma. Y le doy a aplicar. Que bueno. En este caso. Es muy probable. Mire. Aquí ya me cambió la coma. De acuerdo. Para que ustedes lo configuren. Por si así lo desean. ¿No? Depende realmente. De la configuración. Que tenga en la computadora. Y en su Windows. Así es como le va a agarrar el separador de sintaxis. Entonces. En mi caso personal. A mí no me molesta. Que la coma o la apunte y coma. Así no hay ningún problema. Pero si usted lo quiere cambiar. Yo le puedo ayudar a cambiarlo. Repito. Voy a irme a la ruta. Si gustan. Se las muestro nuevamente. Desde el inicio. Es importante. Que conozca. Cómo configurar su computadora también. Se lo voy a enseñar. Entonces veamos. Lo vamos a hacer aquí. Nos vamos al inicio. Y aquí al engrano. Si te dice configuración. O ustedes ponen aquí configuración. Al abrir la configuración. Ustedes tienen que buscar este que se llama. Hora e idioma. Le da clic usted ahí. Y luego busca este que se llama idioma. Estando en idioma. Va a irse usted aquí donde dice configuración de idioma administrativo. De acuerdo. Aquí se los voy a ir señalando. De configuración salimos a idioma. Y de idioma a configuración de idioma administrativo. Le damos clic aquí. Y nos va a aparecer esta ventana. Al aparecernos esta ventana. Tenemos que irnos a buscar. Este que se llama formatos. Y en formatos. Vamos a ir a buscar otro. Que es. Configuración adicional. Ahí creo que se los estoy ruteando mejor. Para que no tengamos mucho desorden. Después de configuración adicional. Usted tiene que ir a buscar. Números. Y luego de números. Buscar el separador de las listas. De acuerdo. Ahí está la ruta. Mire. Tome captura de pantalla si gusta. En esta parte de. Que estoy compartiéndoles. Para que ustedes puedan observar. Cómo hacer el cambio de la coma por el punto y coma. Y viceversa. Por ejemplo. Aquí yo puedo cambiar. Miren. Le voy a poner punto y coma. Y listo. Ahí está. Punto y coma. Separador de listas. Esto es lo que usted necesite trabajar. Y ahora. Y ahora. Bueno. Voy a hacer este más. Bueno. Punto y coma. Y le voy a dar enter. A este le voy a dar aplicar. No se le olvide darle aplicar. Si no. No le va a guardar cambios. Y luego le da aceptar. Esto ya lo podemos cerrar. Por acá. Mire esto. Y ahí tenemos ya. Recuerde. Antes era coma. Hoy es. Punto y coma. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo puedan ver. Muy bien. Me gustaría saber si hay alguna duda. O consulta. Con respecto a esto. Que acabamos de observar. De la configuración. Maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Le puse coma. Porque lo ponía punto y coma. Sí. Le voy a poner coma. Y le hizo le doy aceptar. Aceptar. Pero al otro le tiene que dar aplicar. Porque son dos. Aceptar. Aplicar. Si le da aceptar a uno. Y no le da aplicar al otro. No le va a funcionar. Porque no le va a guardar los cambios. Ok. Muy bien. Haga pruebas por favor. Y ahí le va a cambiar. Sí. Es importante que sepamos esa configuración. Muy bien. Decíamos. ¿Verdad? Para la persona que me mencionó. Que quería que repitiéramos esta parte. Sí. Ahí hice un pequeño paréntesis. Para lo del cambio de coma. Punto y coma. Aleatorio. Punto entre. Y ochocientos. Punto y coma. Mil quinientos. Ahí le voy a dar enter. Y ahí tenemos un dato completamente aleatorio. No es el mismo dato que le va a dar a usted. Estoy cien por ciento seguro que le va a dar un dato diferente. O si le da un dato igual que el mío. Aquí en la primera celda. Sé que en los demás se les va a cambiar. Entonces aquí vamos a arrastrar hacia la derecha. Y luego vamos a arrastrar hacia abajo. O simplemente vamos a dar doble clic al cuadrito verde que tenemos aquí. Siempre y cuando tengamos seleccionados estos tres elementos. Doble clic al cuadrito verde. Y ahí tenemos ya del vendedor uno al vendedor quince. La cantidad de dólares que vendieron. Entre ochocientos dólares a mil. A dos mil. A mil quinientos le puse. Bueno, permítame. Le voy a cambiar a tres mil quinientos. Tomámosle para que haya un poquito más variable todo. Sí, voy a repetir aquí. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahí va a variar un poquito más. Muy bien, repito. Esta parte. Maestro. Dígame. Una consulta. No necesariamente me tiene que dar el mismo valor que se le está dando en el cuadro. No. No, no es necesario. Aquí para efectos de ejemplo. Nada más, Salvador. Recuerde que la función aleatoria nunca va a dar igual entre su computadora y la mía. O incluso entre hojas. Aunque usted lo esté trabajando entre dos hojas, no le va a dar lo mismo. Por eso se llama aleatorio. Porque estamos trabajando con números cualquiera. Sí, números cualesquiera. Ahora, esta función aleatorio sirve muchas veces para la estadística. Usted puede programar un rango. Por un muestreo, por ejemplo. Y ahí le va a dar números aleatorios para hacer algún estudio estadístico. Así que bueno, esto. Yo lo ocupo mucho para ejemplos. Para hacer suposiciones en el tiempo o en la vida cotidiana. De una tabla como esta. Por ejemplo, ventas acumuladas en tres meses, por ejemplo. Y ahí lo podemos estudiar. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esto. Sí, voy a fijar los valores. ¿Cómo lo hago? Recuerden que para fijar los valores tenemos que seleccionar los valores. Que queremos fijar. ¿Qué es fijar los valores? Es simple y sencillamente dejar que la función aleatoria punto entre deje de actuar. Y deje permanentemente ahí los valores que ya encontró. Que es lo que yo necesitaba. Es algo que me interesaba a mí. Ya no quiero números aleatorios. Quiero números fijos, constantes. Entonces voy a seleccionar el rango de valores que supuestamente. Bueno, que son aleatorios. Y voy a seleccionarlos con control C. Luego al seleccionarlos con control C. Voy a darle clic derecho. Y lo voy a pegar en valores. Pegar en valores. Ahí está. Ahora los valores ya no son los mismos que encontramos al inicio. Y bueno, ya no existe la función aleatoria. Hoy solo voy a tener, observe usted por ahí. Números sin la escritura de la función aleatoria. Aquí arriba lo puede usted comprobar. Hoy está el número como tal. ¿Verdad? Entonces ya lo tengo. Ahora bien. Veamos. Preguntémonos entonces. ¿Será esto que tengo en pantalla una tabla? ¿Será una tabla? En realidad no. En realidad estos son datos ordenados. En columnas, en filas. Y representan una tabla de doble entrada. ¿Por qué se le llama tabla de doble entrada? Porque la representación horizontal corresponde a un término dependiente o independiente de forma vertical. Es decir, el vendedor uno pudo haber vendido 1120, pero en este caso pues fue para el primer mes. Igual que el mes dos. Entonces hay una representación de un dato de dos variables. Meses versus vendedores. Por eso se le llaman tablas de doble entrada. ¿De acuerdo? Tablas de doble entrada. Entonces ahí vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ir introduciéndonos ya al tema de tablas. Esto solamente por ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Para el uso de las tablas no es necesario que usted tenga los datos. Puede usted los datos meterlos después a una tabla. Eso es una de las reglas de oro para el uso de tablas. También no es necesario el formato. El formato usted se lo puede dar después. El pegarlo en valores es importante porque así no vamos a tener un dato circulante. Un dato fluctuante como lo era el aleatorio.entr. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo, voy a hacer la comparación. Quizás vamos a copiar los datos. Y los vamos a pegar por aquí. Así de esta manera. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a dar la misma cantidad de espacios. Si ustedes observan el, el, lo pegué con formato de destino. Por lo tanto no agarró la alineación que yo necesitaba. Bueno, este también hay unos que no están alineados todavía. Ahí está. Muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir haciendo en esta parte del lado, del lado de la pantalla, del lado izquierdo. Las tablas con propiedad tablas. Y en este otro lado vamos a hacer una tabla con un formato normal. Con un rango normal. Para que vayamos haciendo la comparación que existe entre el uso de las tablas y el rango normal. Y luego ahí poder definir cuáles son las ventajas y las desventajas que tenemos al utilizar una o al utilizar otra. Primero que todo, en esta parte, por ejemplo, para poder insertar, digamos, un borde y poder dejarlo bastante ordenado. Ahora, tengo que seleccionar todos los datos. Eso es lo primero. Observe. Pongamos atención en esta parte. Seleccionar todos los datos. Y dirigirnos a el formato borde, todos los bordes. Ahí ya tenemos algo más o menos ordenado. Luego podemos resaltar la primera fila y la primera columna. Porque son datos variables que vamos a estar trabajando como tabla de doble entrada. Les decía, la cantidad, los meses versus los vendedores. Y qué vendió, qué vendedor y en qué mes, por ejemplo. Son datos muy dependientes. El vendedor 5 para el mes 2, por ejemplo, 3.207. Y ahí está. Ahora podemos ir cambiándole el entorno. Ahí podemos ponerle un color diferente. Ahí lo tenemos. Y ya tenemos algo así como una tabla. Sin embargo, observe lo que voy a hacer yo aquí en pantalla. Voy a meterme a la tabla o a los datos, a ese fango, activo, solamente dando clic en cualquier elemento. En cualquier celda que tenga o que esté dentro de esa serie de números o esa cantidad de texto o datos alfanuméricos o datos numéricos. Y nos vamos a dirigir a la pestaña insertar y luego le vamos a dar clic aquí en tabla, perdón, tablas. Tabla, ahí está. Al darle clic ahí, me aparece esta ventana de diálogo. ¿Qué significa? Aquí me está preguntando Excel a dónde están los datos de la tabla y aparece un borde intermitente. Que son unas, bueno, el borde que me va a servir para indicar cuáles son los datos que quiero hacer tabla o quiero convertir a tabla. Y algo muy importante es que usted vea el checkbox que aparece ahí con cheque o sin cheque. Sí, o habilitado o inhabilitado que dice la tabla tiene encabezados. Si la tabla tiene encabezados como la que tenemos en pantalla, le vamos a dejar el check. Puede ser en algún momento que usted tenga datos sin encabezados y que usted después le vaya a poner su encabezado. Así que yo le sugiero no descartar la opción de quitarle el cheque de ahí. En mi caso personal, yo prefiero dejarle ese cheque siempre porque yo ya tengo los datos ingresados y ya estoy solamente esperando el formato. Luego le voy a dar a aceptar y automáticamente tengo ya lo siguiente. Mire, un formato bastante amigable, bastante ordenado, sin tener que hacer mucho. Solamente darle un clic al elemento que está dentro de esos datos. Irme a la pestaña insertar, poner clic en crear una tabla y darle a aceptar para crear la tabla. Mientras que aquí yo tuve que hacer diferentes cosas para los formatos. Si bien es cierto, este, por ejemplo, todavía no está configurado como tabla de doble entrada porque los elementos no hay distintivo entre columna vendedores a columna 1, 2 y 3 en meses. Y aquí sí, pero es un proceso ya más, digamos, con más detalles que vamos a irle viendo después. La diferencia entre uno y otro es que el proceso para la elaboración de la tabla es bien fácil. Al menos en el de la tabla. Solo le doy clic en cualquier lugar y me voy a la tabla y le doy a insertar tabla y nada más. Hagámoslo nuevamente para que vea qué rápido es. Le doy clic en los elementos, me voy a insertar tabla y le doy a aceptar. Y automáticamente ahí aparece la tabla. Mientras que acá yo tuve que seleccionar todo. Todo, bordes, luego colocar un formato de relleno aquí arriba, que sea diferente o que al menos yo pueda dar fe que es un dato diferente al que yo tengo aquí abajo o que se llame encabezado, etc. Y ahí está. Entonces usted decide realmente con cuál de estos estar trabajando. Ahora veamos. Si yo quiero, por ejemplo, aumentar el trabajo o aumentar esta, esta tabla a modo de que se vea mejor y represente de mejor manera los datos. También podemos meterle una columna de totales para la columna de totales aquí en una tabla. Es bien sencillo. Si lo realizamos de la siguiente manera, miren, le voy a dar clic aquí mes tres. Me voy a ir a la derecha. Luego aquí le voy a poner total. Puede ser con mayúscula. Y le voy a dar enter y miren lo que sucede. Automáticamente Excel va a ampliar el rango de la tabla y va a poner otra columna más porque Excel está interpretando que a usted le interesa más elementos para su tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, en este asistente. Si queremos deshacer la expansión automática de la tabla o interrumpir la expansión automática de las tablas o también controlar opciones de autocorrección. Solo que este último no tiene nada que ver con las tablas. Solamente estos dos. Si usted quiere, por ejemplo, interrumpir o deshacer. Si usted no quiere que esos datos, por ejemplo, en mi caso, ese total se incluya como elementos de una tabla. Puede ser que usted necesite no incluirlos, pero para eso está esa opción. Sí, así que ahí está. Ahora, en este caso va a ser más complicado porque si yo le doy aquí y le doy copiar. Bueno, el formato, no? O si yo le pongo aquí total. Al darle enter, solo me está copiando el formato que viene del lado izquierdo hacia el lado derecho, pero lo demás yo tengo que volver a montarlo. Entonces yo puedo hacerlo de varias maneras, ese montaje, ya sea meterle el formato yo o utilizar un copiado de formato. Para eso. Selecciono acá. Me voy a dirigir aquí a la pestaña inicio portapapeles. Le voy a dar clic aquí donde dice copiar formato. Y le voy a dar clic aquí en la de lunes. O bueno, si no lo hace de esa manera, seleccione solo los elementos de tres y peguémonos en dos. Perdón, en total. Y ahí está. Ya tengo los bordes. De acuerdo. Aunque en este caso ya se había copiado, no? Ya antes estaba. Permítanme. Antes estaba así. Y cuando yo hice esto de copiar el formato. Pasó a estar. Así. Y ahí tenemos ya el total. De acuerdo. A ver, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna duda o consulta por el momento. Dudas o consulta. Recuerden que aquí vamos trabajando en paralelo para que usted después vaya viendo la diferencia entre uno u otro formato. Tablas con propiedad. Tabla o tablas con rango normal. Muy bien. Nos dicen por acá que está todo claro por medio de chat. Continuemos. A ver, vamos a hacer lo siguiente aquí. Miren, vamos a aquí en total. Si gustan, voy a hacer este primero. Vamos a hacer una sumatoria de las ventas que se han realizado. Vamos a poner igual. Suma. Ah, o también podemos ocupar la autosuma. Clic aquí en el primer valor. Autosuma. Enter. Ahí está. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hago eso mismo aquí? Autosuma. Enter. Observe cómo aparecen los rangos. Cómo aparecen escritos el nombre de los rangos que yo deseo sumar. Esto es algo muy particular de las tablas. Aparece. Miren, la sumatoria del rango tabla 2, arroba mes 1, dos puntos mes 2. No aparece de G3 a E3. ¿Por qué no aparece así? Sí, porque esto que yo estoy mostrándoles me permite a mí trabajar una sumatoria total a toda la tabla de inmediato. Observe, le voy a dar Enter. Y mire, automáticamente me está arrojando el formato de la tabla, la sumatoria de todos los elementos de esa tabla. Con ese tipo de rango que yo estoy colocándoles. Ahora, ¿a dónde más habíamos visto esto? Sí, hubo un contenido que trabajamos que se llama nombre de rangos, que nos sirve para poder hacer eso. ¿De acuerdo? Porque aquí la tabla automáticamente le está poniendo el nombre al rango de todos los elementos que están abajo de la columna que se llama mes 1. Todos esos elementos se llaman mes 1 de la tabla 2. De acuerdo, y eso hace que en dos veces que yo presione clic, automáticamente me vaya a dar los elementos. Ya no tengo que arrastrar como lo debo hacer acá. ¿Sí? Es fácil, sí, es fácil. Doble clic y listo. Pero no es lo mismo trabajarlo de manera automática a trabajarlo de forma manual. Observe por ejemplo cuál es el rango de esa celda activa. Dice sumar paréntesis, me decía yo, I3, dos puntos K3. Y veamos el otro. Sumar la tabla 2, los elementos que se encuentren en la columna mes 1 hasta mes 3. Esa es la gran diferencia y es algo muy interesante para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Verdad? Muy bien. Me gustaría saber si hay dudas o consultas con respecto a esto que estamos trabajando. ¿Dudas o consultas? Si no hay dudas o consultas vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, observemos esto y observemos esto. Los elementos son los mismos. El cambio de formato, mire, el cambio de formato lo podemos hacer de esta manera. Eso es lo mismo. Al final no cambia nada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si nos ponemos a observar los elementos que tengo aquí versus los elementos que tengo aquí? Si yo le digo a usted, quiero saber qué cantidad vendió el vendedor 6, solamente el vendedor 6. Usted puede fácilmente trabajar los filtros porque la herramienta tabla ya cuenta con la herramienta filtros. Ahora, no sé si usted se acuerda en el ejercicio de uso de filtros, cuando yo le decía que la otra ruta para poder encontrar o para poder abrir esa herramienta de filtros era también con el uso de las tablas. No sé si usted recuerda eso, son tres rutas, les decía yo, para los filtros. Una de las rutas es darle clic en la pestaña de inicio, ir a buscar el grupo de trabajo, modificar y luego darle clic en ordenar y filtrar y darle clic en la pestañita de filtros. Esa es una. Ahora, yo le decía a usted también que había otra que era con el comando de teclas control shift L y también le dije que había una tercera. Esa tercera es utilizando el uso de las tablas. Yo se lo mencioné y le dije todavía no lo vamos a ver porque las tablas nos toca verlos más adelante. Aquí lo está viendo en pantalla en este momento, que los filtros ya se encuentran dentro de las tablas. Ahora, usted me va a preguntar a mí, ¿Es obligación que yo utilice filtros en las tablas? No, no es necesario. Si usted no quiere utilizarlo, no lo utiliza. Y aparte de ello, si usted quiere ocultar o si usted quiere quizás inhabilitar la herramienta filtros dentro de la herramienta tabla, lo puede hacer sin ningún problema, utilizando los mismos métodos, a excepción de la tabla, ¿Verdad? Del insertar tabla. Solamente habrían dos, hay dos rutas para poder quitar los filtros de esa tabla. Y una es la que conocemos, la común. Pestaña de inicio, grupo de trabajo modificar. Y aquí le damos clic aquí donde dice filtro, ¿De acuerdo? O también darle clic dentro de los elementos de la tabla. Y con el comando de teclas, control, shift, L. Y ahí está, mire, control, shift, L para activar y desactivar los filtros. ¿De acuerdo? En esta de acá, lo mismo para activar y desactivar. Lo único que cuando yo meto en la propiedad tabla, ya trae de manera predeterminada en Excel, la herramienta de los filtros que usted fácilmente puede utilizar. ¿De acuerdo? Ahí estamos también. Algo muy interesante para que usted lo tome en cuenta. Ahora veamos algo, mire. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero totales por mes, no totales generales por vendedor? Por eso se llama tabla de doble entrada. Porque aquí abajo usted le puede poner, mire, por ejemplo, yo le voy a poner aquí total. Y voy a hacer una autosuma. Y luego voy a sumar todo esto. Vea qué complicado es. Y vea qué tanto tiempo me tardo yo en hacerlo. Y ahí está. Aunque ya lo tengo. Bueno, esto lo voy a dejar en negrita. Y la última columna también. En negrita. Para que se vea la diferencia entre los elementos que están siendo utilizados por cada vendedor y por cada mes versus todos los totales. Ahora veamos cómo lo hacemos aquí. Mire, es más sencillo todavía. Observe que cuando yo inserto una tabla Excel, cuento con una pestaña adicional que se llama herramienta de tabla. Es una pestaña emergente que aparece en la cinta de opciones o pestañas en la parte superior al final de las pestañas que ya tengo yo, que ya conozco yo, que son datos, revisar y vista. Es esta que está aquí arriba. Si yo me salgo del rango, automáticamente desaparece porque esa pestaña solamente sale de manera emergente cuando estoy dentro de una propiedad tabla. Es la forma más fácil y práctica de reconocer cuándo el elemento es tabla y cuándo no. En este caso, el elemento no es propiedad tabla, no porque no tenemos la herramienta. Pero si yo le doy clic aquí, ahí está la herramienta. Si yo me voy a diseño, aquí le voy a mostrar a usted la gran variedad de opciones que tenemos. Por ejemplo, podemos ponerle. Acuérdese que la tabla se llama tabla 2. Aquí está el nombre. Mire, se lo puedo cambiar. Aquí podemos cambiar el tamaño de la tabla. Si usted desea aumentar o disminuir. Y tenemos otras opciones más, pero quiero que nos veamos a esta. Mire, opciones de estilo de la tabla. Aquí dice fila totales. Si yo le doy clic aquí, automáticamente me aparece la fila ya con la sumatoria realizada. Solamente basta con arrastrar porque Excel interpreta que solo la última columna es la que debe totalizar. Pero yo lo voy a hacer para todos los meses. Vea, esto es muy interesante también. Sí, y ahí tenemos los totales. A pesar de que son los mismos totales, pero hay algo bastante interesante en cuanto al tratado de esa fila que ya lo vamos a ver. Y también yo puedo poner, mire, el resaltar la primera columna y la última columna para hacer lo que hice aquí yo seleccionando y poniendo en negrita para la diferenciación. Eso solamente lo vamos a tener acá. De acuerdo. Ah, aquí podemos también habilitar e inhabilitar el filtro. Mire, botón de filtros lo podemos quitar y poner así. Muy bien, yo se lo voy a dejar ahí. Ahora, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero ordenar estos datos de menor a mayor? Yo le doy clic aquí y lo ordeno de menor a mayor. Bastante interesante. Veamos aquí. Bueno, aquí vamos a control chifle. Sí, mire, de menor a mayor. Está bien. Ahí aparece. Perfecto. Ahora, ¿Cuál es la diferencia de ordenar una tabla con propiedad tabla? Y cuál va a ser la diferencia de ordenar los datos que yo tengo en una tabla con propiedad de rango normal? Aquí, mire, cuando ya le pongo de mayor a menor. Si yo le pongo de mayor a menor aquí, todo está aparentemente bien. Y veamos aquí lo que sucede. Mire, automáticamente se me hace un desorden completo con esta última fila. Porque cuando, antes de que yo haga ese orden, Excel está viendo prácticamente. Permítame, me voy a dar control Z. Excel está viendo que aquí hay un valor con 95,448. Por lo tanto, cuando yo le doy de mayor a menor, este valor sube a la primera posición. Sin embargo, Excel no logra captar, si no es hasta cuando ya llega ese dato aquí arriba, que en realidad es un dato flotante que va a depender de ciertos elementos. ¿Qué elementos? Todos estos. Y como la sumatoria se está haciendo hacia arriba, si yo le doy doble clic aquí, mire, está ahí respetando el rango o referencia de los elementos a sumar. Así que esa es una de las cosas de ventajas que podemos observar a la hora de trabajar en una tabla en propiedad de rango normal. De acuerdo, mientras que aquí está bastante sencillo, jamás va a cambiar, jamás. Observe, también aquí puede cambiar, mire, si yo le doy de la A a la Z, también se viene para arriba. ¿Por qué? Porque la letra T está antes de la V. Si le pongo de la Z a la A, ahí está al final. Entonces va a ser bastante incómodo que usted esté tratando de ordenar los elementos. Y que ese total que nunca se debe mover, se vaya hacia arriba o hacia abajo por ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay aquí alguna persona con, mire, por ejemplo, soy la, soy la, ahí está. Y yo ordeno de la A a la Z, mire. O de la Z a la A. ¿Sí? Observe, también va a pasar eso de que se va a estar desordenado. De acuerdo. Mientras que, bueno, si le pongo uno con letra A. La vamos a poner así. Observe lo que pasa. Se está desordenando bastante porque yo Excel y en la propiedad de rango normal no tienen la capacidad de identificar que en realidad esta fila no es un dato mal de la tabla. Es un elemento sumatorio, ¿no? O un elemento final. Pues ahí es donde, donde se nos pueden ir dando ese tipo de situaciones. Muy bien. Bien, por el momento, usted me va a decir, me quedo con la propiedad tabla. Pero en la próxima clase yo le voy a mostrar algunas ventajas que tiene trabajar con la propiedad de rango normal que en la propiedad tabla no. Pero eso lo vamos a ver hasta el día de mañana porque ya estamos al filo de ir finalizando la clase y me quedaría nada más con pasar su asistencia. Antes de pasar la asistencia, me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que están viendo en este momento. ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? ¿Dudas? 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 Muy bien. Se encuentra presente Salvador Arturo Girón de León. Presente. Claudia Aida Arevalo de Serna. Presente. Karen Marisela Rivera de Martínez. Presente. Helen Guadalupe Mayen Castro. Glenda Natalia Larcón García. Presente. Guillermo Antonio Vázquez Andrés. Carlos René Rivas López. Carlos René Rivas López. Carlos René Rivas López. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Andrea Priscila Ramírez Pérez. Elena Beatriz Martínez. Presente. Gracias. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Presente. Aidea Esperanza Campos de Barrasa. Presente. Bessy Georgina González Ciudad Real. Gracias Bessy. Roberto José Zúñiga Cisnado. Susana Marina Espino Galdámez. Susana Marina Espino Galdámez. Carlos Wilson Rivera Chávez. Daniel Palma Solís. Daniel Palma Solís. Susana nos dice presente. Gracias. Cristian José Navarro Umaña. Joaquín Humberto Martínez Serrano. Mónica Rebeca Carrillo Guevara. Presente. Presente. Gracias. Karina Lisset López Jiménez. Presente. Gracias. Muy amable. Muy bien. No sé si hay alguna duda. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna consulta? Por favor. Sin pena. ¿Verdad? Dígame si hay alguna duda o consulta con respecto a los contenidos que hemos estado trabajando este día. Para poder retroalimentarlo. Si en algún dado caso la consulta nos hace que nos demoremos un poco en la respuesta. Yo puedo hacerla llegar por medio de WhatsApp o incluso podría mandárselas. Si no se las mando pues la vemos en la próxima clase. ¿Dudas o consultas con respecto a lo que estamos trabajando? Las propiedades tablas todavía no las terminamos de ver. Y también hay una herramienta más que vamos a ver el día de mañana. Luego terminamos los estilos de la tabla y las representaciones gráficas el día jueves. Recuerde que este día martes ya hay una asignación de un laboratorio. Estamos por finalizar. Mañana hay un segundo laboratorio de la semana. Y el viernes usted tiene que hacer dos pruebas. Un laboratorio y el examen final del curso. Recuerde por favor trabajarlo. Y lo invito. Le invito a que se vuelva a conectar el día de mañana siempre a la misma hora. Para que no se pierda sus contenidos. No sé si hay alguna duda o consultas. ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? Muy bien, si no hay dudas, si no hay consultas. Vamos a dar por finalizada la clase de este día. Les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana.